¡Pero Pedro! ¡Pero Pedro! ¡Juanma! ¿Juanma, mi gusto? ¡Solito! ¡No, no! ¡Ahora es el trato de conseguir uno! ¡Vamos! 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 Es como que la mesa de luz es la mano de un barato. Con mi mamá ya hubo una confusión, la mente a la madre. ¡Dale, Pablo! ¡Súper eso, compa! ¡Súper eso! ¡Jajajaja! ¡Súrtalo, loco! ¡Franco! 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 vamos a pedirle frazar al cefreno chau López chau López eh chaca vamos caracero vamos caracero primera fase primera fase patulo no te pares patulo no te pares que salís en la vimos tu nunca en vez del trai de te aviso no esta no hay para que me escute un poquito más no se que me ocurra iba por el contraíte y me ponía la pierna boludo cuando dos veces funcionan pero ahora en este año me pasé de cambio de abril y me tomo el lugar a circular y me tomo el horario y me tomo el horario como hice el año pasado siempre tarde o temprano hoy en la noche y me tomo el horario para para que su peráforo y me tomo el horario jaja no la rueda no la rueda hará por romero arde ¿Qué pasó? ¿Cómo? Siga. ¡Bola! ¡Bola! ¡Dale, Eber! ¡Dale, Eber! ¡Ajustemos! ¡Dale! ¡Lo uno, David! ¡Ajustemos, Oso! ¡Vamos, Germán! ¡Vamos! ¡Dale, dale! ¡Por cuatro, Ale! ¿Lónde va? ¡Dale, dale! ¡Dale, ama! ¡Afuera, Mauro! ¡Afuera, cabeza! Te llamo allá el 참pe! Tu hijo! ¡Aí! ¡Dale! ¡Champe del Plote! Si no quiero, ahí! ¡Bien! ¡Bien! ¡ 4! ¡1 no, no, no! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien no, no! ¡Bien no, no! ¡Bien! ¡Bien, va a ver! ¡Bien a cero, bien a cuatro! ¡Bien! ¡Bien, fście�ll tots! Se desiguales, claro, un total de bien. No sé. ¡Vamos! ¡Vamos! Bueno, se va a la cara, vamos a empezar a pasar por acá ¡Aquí está en la guincho! ¡Aquí está en la guincho! ¡Aquí está en la guincho! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Muy bueno, Benny! ¡Muy bueno! ¡Muy bueno! ¡Muy bueno! ¡Muy bueno! ¡Muy bueno! ¡Muy bueno, Benny Pappings! ¡Gaby! ¡Gaby! ¡Tiene un poco más de lastre! ¡Tiene buen sustento! ¡Muy lavazos! ¡Uff! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Arriba, arriba, 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 arriba! no hay nadie en el fondo acérquense, acérquense, acérquense vamos, vamos, vamos 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 ¡Gracias! ¡Los inmigrantes! ¡Sí, chile, sí le contaba de boludo! ¡Franco! 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 ¡Los Lions! ¡Luca! ¡Franco! 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 ¡Es Juan! ¡Abranse! ¡Abranse! ¡Diga! ¡Abran con Angélica! Chabón pateó al fondo y venía cerrando el choque y le quiso tirar un callo Se cerró como si fuera un central Pero le hacía un punto ¡Viva! 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 Hay repeatedly Roselup ¡Gol! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Atrás, Balti! ¡Atrás! ¡eno! Permiso, permiso... ¡Vamos, vamos! Gracias. ¡Gracias! ¿Le sale más lindo el video de ese saludo? Sí, yo lo pongo, todos te conocen, así que te van a putear igual. ¡Manuel! ¡Excelente! ¡Excelente! ¡Bien! 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 Leo, ahí viene tú. ¡Me ha perdió el nene! ¡Me ha perdió el nene! Arriba! Arriba! Hacemos para Waldo y los sacamos. Arriba! 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 Es una buena! Ah! ¡Mira! 10 pasos compañeros! Bien! ¿Las siete pasando? Vamos a detrás. ¿Las tres manos seleccionan? ¿Las siete manos seleccionan? ¿Las tres? ¿Las siete manos? ¿Las siete manos? ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Lidia, Lidia, Pensa, Lidia! ¡Bien! 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 ¡Al真zarre! ¡Vamos a colocar esto! ¿¡Ah, bueno, bueno! ¡Está bien! ¡Nencio! ¡Está bien! ¡Dó улиous, nuestros colos planos! Después tenés tiempo sobrado para ver eso, pero no tenés que estar tan... ¡Vamos, Campe! ¡Atento, David! ¡Hermanos, Afuera, afuera, afuera Arriba, arriba Arriba, arriba Arriba ¡Negro! ¡No? ¡Sí! ¡Mauro! ¡Un paso más atrás! ¡Quitáselo! ¡Mauro! ¡Mauro! ¡Oh, que es nuestra! ¡Mauro! 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 Si por el rojo Si por eso Si por eso Si por eso Si por eso Y ahí tiene molado ¡Vamos! 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 ¡Abajo! ¡Abajo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vete, Quarter! Te voy a hacer por aquí ¡Suscríbete al canal! 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 No, está bien. 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 No, está bien.